Gracias Claudia, a Oriente, a todos los espacios que están acá. Un cordial saludo a todos los medios. Y lo que estuvimos es socializando un nuevo contrato PAE para el tema de alimentación escolar, que sale para 12.734 niños. Esta vez pudimos incrementar un contrato por 854.260.390 pesos. Y obviamente la idea es hacer... Ahí está el cronograma de entregas. Hoy volvemos y requerimos formalmente. Estamos a la orden a los entes de control que nos hagan el seguimiento, el acompañamiento. Y no tenemos ningún inconveniente. Hacemos esfuerzos por no fallar, ni deteriorar la imagen, ni cumplir una comunidad. Toda vez que también es bueno aclarar una cosa. La verdad, la demanda de los niños llega a 20.000. El gobierno nacional no ha querido ahí tendernos la mano. Le llegamos a 12.000, de los cuales sí quedan focalizados, indudablemente, víctimas, discapacidad, etnias, estrato 1, 2 y 3. Pero en su gran mayoría el estrato 1 supera los 5.000. ¿Cuántos niños quedarían faltando para vincularse a este programa? Realmente que necesiten 8.000. Total, la demanda y obviamente los niños son 34.000, pero con mayor necesidad unos 20.000. De los cuales no podemos cubrir sino 12.000. Quedaría un faltante de 8.000. Pero ahí sí nos sale de las manos. El municipio no cuenta con más recursos. Debemos una excusa a aquellos niños que de verdad demandan, pero que no les podemos llegar. Pero esa es la realidad. Tengo que asumirlo y afrontarlo. ¿Cuándo iniciaría este cronograma? Este ya la semana entrante estamos haciendo entrega y un cronograma lo más rápido posible y se entrega mes a mes en un equipo que tiene la Secretaría de Educación, que es el equipo PAE. Acá se inician ustedes con una noticia negativa de que en el año 2022 se van a quedar sin las compensaciones que se le estaban brindando justamente al municipio. ¿Cómo se prepara la administración municipal para ese golpe económico que van a recibir en materia de alimentación escolar? Bueno, aprecio a Mayra de Surano. Buena la pregunta. Pues es una preocupación, pero es mejor irnos preparando. Yo soy el más convencido. Que obviamente, vea, hoy ya no le llegan a 8.000 niños. Para el 22, quedaría nadie a escrito al programa. Ya miraremos, haremos la gestión, miremos el gobierno nacional, pero es un programa que todos lo debemos defender, que continúe y esperaremos qué política tendrá el gobierno nacional. Pero indudablemente va a repercutir en el ente territorial. Yo si hoy tuviera los recursos, haría un esfuerzo, inclusive, prefiero, y tomaría una decisión de cubrir los 8.000 niños que faltan y no hacer una obra en cemento, la sacrificaría. Pero es que no cuento con los recursos en el momento. ¿Algardo, quién es el operador de ese programa, de ese proyecto? Pues yo estoy contento. ¿En qué sentido? En qué vuelve y gana, porque esto es por SECOT2, una hija de Yopal, una empresaria, conocida por todos, que tiene una fundación, que es la doctora Marixa Hernández. Cómo me alegra que haya quedado en manos de ella una empresaria totalmente independiente, cero proceso político, ella es una trabajadora social, todos la conocen, ella fue gerente social en el municipio, en una pasada administración, desde allá tengo el mejor concepto y es una hija de Yopal, una empresaria que ha generado mucho empleo y que con esto va a generar empleo a muchos yopaleños y circulan los recursos en Yopal y una persona bastante prudente en todo el proceso de contratación y muy responsable al respecto. Señora, después de un estudio minucioso que usted comentó, alcanzaron a bajar 104 millones de pesos por costos que oscilan, no sólo por el producto, sino por la pandemia que existe hoy en día. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Bueno, pues es un trabajo pormenorizado en terreno, aquí hay dos situaciones. Una, yo fui el primero que mandé un oficio a los entes de control para seguimiento y acompañamiento. Y segundo, y vuelvo a hacer, ah, en una mesa de moralización también dejé la inquietud. Hoy la vuelvo a dejar, eso es de resorte nacional a superintendencia de industria de comercio, de los mismos entes de control, el regular precios. Aquí nos encontramos en una disyuntiva a los alcaldes, no es fácil. Malo porque se contrata y malo es porque no se deja contratar por el tema, y el temor, perdón, al tema de mercadeos. Aquí la Contraloría en el anterior nos hizo un proceso de investigación y yo no tengo ningún inconveniente con eso, en el sentido de que utilizó el proceso de mercadeo a nivel de Bogotá. Pues otra cosa es en este terreno, transporte y demás. Ahí bajaron los costos, pero nosotros no hemos incurrido ningún daño, menos para los intereses de los yopaleños y los recursos, toda vez que yo soy de la política que no se paga nada hasta no recibir el producto de buena calidad, y hasta ahí no ha pasado nada. Pero seguimos dando la pelea, demostrando a los entes de control, sin el ánimo de retaliación, sino por el contrario, siendo la tarea con juicio, de que se debe medir el tema de especulación de precios. Alcalde, han anunciado ustedes nuevamente, por parte de la Administración Municipal, cobertura de conectividad para los diferentes sectores de la zona rural. Sí, indudablemente estamos haciendo un esfuerzo conjunto con la Gobernación. Va a haber una buena noticia en unos 15 días, sectores y zonas aledañas en áreas urbanas y toda vez que también ha hecho un esfuerzo el Gobierno Nacional, porque ahí es donde puede haber, hicieron una pregunta a ustedes sobre la excepción, ahí podría haber una excepción por el tema de mandar este servicio de vía virtual a los niños para acceder a la academia normalmente. Entonces, vamos a tener una buena noticia en unos 15 días. Entonces, ya conocieron ustedes algunos puntos, ya haremos el proceso formal por tarde en ocho días. Por otra parte, señor alcalde, gracias a la labor del honorado representante Jairo Cristancho se entregaron las tablas, ¿tuvieron problema? Indudablemente el representante Jairo Cristancho hizo una loable labor, como es gestionar, direccionar los recursos y mandarlo para un objetivo más que sano, tablas y más en el momento COVID-19, pero es bueno aclarar que en eso no intervino el municipio a nivel de ni de contratación, ni de la entrega de los mismos, ni la asignación, eso venía directamente del Gobierno Nacional. Lo importante sí es que quedan en Yopal, que se benefician los niños, pero hoy el producto tiene dificultades. Las tablas, claro Germán, tiene usted toda la razón, las tablas han salido dañadas. Lo que queremos decirle a la ciudadanía es, en ningún momento me dan a culpar a mí o a mi secretario de educación o al municipio, porque ni al parlamentario tampoco, el parlamentario hizo lo que tenía que hacer, su excelente trabajo, que le doy mi gratitud y mi aprecio y mi reconocimiento, pero es ya el ministerio con quien contrató y quien tenga estas tablas sigan, sale apareciendo dañadas las reportes a la secretaría y nosotros hacemos el reclamo para que entreguen unos productos de buena calidad.